Lo que una buena pareja puede ser para ti, para tu vida y... Es una niña, tiene 18 años, es una niña. Pretendientes me sobran, pero ganas mejor. Tal parece que la más joven de la dinastía Aguilar, de plano no quiere andar con un joven de su edad. Y es que al parecer a Ángela le gustan mayores, mientras más, mejor. Varios medios de comunicación han empezado a comentar que Ángela Aguilar está saliendo con un chico 10 años mayor que ella. Algo que definitivamente no tendría nada contento al cantante Pepe Aguilar. Recordemos que hace poco Ángela Aguilar estuvo envuelta en tremendo escándalo cuando salieron unas fotografías de la joven cantante junto al compositor mexicano Guzzi Lau. Y aunque en un principio se dijo que ellos tal vez tenían una muy buena amistad, fue Guzzi quien confesó que sí mantenía una relación sentimental con Ángela, a pesar de que él era 15 años mayor que ella. Tras darse a conocer esa relación, Pepe Aguilar tomó cartas en el asunto y le dijo a Ángela, espérate mija, todavía no, estás muy chiquita. A Ángela le dijeron que no podía volver a ver ni hablar con Guzzi Lau. Pero a los 18 años uno siente que ella tiene toda la autoridad, ya es mayor de edad, así que puede hacer lo que se le venga en gana. Actualmente a Ángela se le está relacionando con el también cantante Eric Aragón. Últimamente Eric ha halagado demasiado a la hija de Pepe Aguilar, y las personas están empezando a preguntarse si acaso ahí hay algo más que una gran admiración. Y es que recientemente Eric Aragón festejó a lo grande, que Ángela Aguilar sacara el tema, amiga mía en versión tecno. Al cantante se le vio extremadamente feliz con este cover, e incluso le puso un emoji de corazón color negro, lo cual levantó muchas más sospechas. Incluso algunos medios han dado a conocer que Eric colaboró en la creación de esta canción. Eric Aragón tiene 28 años de edad, él es originario de Tijuana, Baja California, y últimamente ha tenido muchísimo éxito, al igual que Ángela. A pesar de que Ángela no nos ha dicho, ¿saben qué? Me gusta, no me gusta, simplemente es un amigo. Muchos de sus fans aseguran que con tantos mensajes por parte de Eric, él nos está dando tremendas indirectas, por lo que en una de esas quién quite. Y ahora surjan imágenes bastante íntimas de Ángela, junto con Eric Aragón. Pero a ver, si Pepe Aguilar no soportó que su hija estuviera con un hombre 15 años mayor que ella, ¿qué nos hace pensar que ahora Pepe aceptará esta relación? Si Eric es 10 años mayor que Ángela, ¿o qué? Si está bien, son 5 años menos. Pero bueno, el hombre está a punto de cumplir 30 años, mientras que Ángela apenas tiene 18. Probablemente Ángela Aguilar, por estar tan cerca de su padre, cree que sus amistades son un buen partido para ella. Y por qué no, todos deben de ser unos tremendos caballeros, con la hija menor del gran Pepe Aguilar. Tal vez en un futuro la veamos casándose con un viejito de 87 años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.